He oído que Riverside logró resistir. A menos que tengáis otros planes, yo digo que vayamos. Suena bien. Vamos a Riverside. ¡Atención! ¡Cuidado! 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 Eres idiota Por este túnel ¡Recordando! ¡Cargando! ¡Mirad aquí! ¡Me quedo en modo toco! ¡Mira donde disparas! ¡Me está aplastando! ¡Mira donde disparas! ¡Bica! ¡Arriba hay un refugio! ¡Por fin! ¡Cierra esa mierda! ¡Tremendo! ¡Cierra esa mierda! ¡Cierra esa mierda! ¡Cierra esa mierda! ¡Apaga la luz! ¡Witch! ¡De nada! ¡Poder! ¡Apaga la luz! ¡A recargar! ¿Qué te quieres para allá? ¡Me ha ayudado! ¡Auxilio! ¡Aaah! ¡Espera a que me cure! ¡Aaah! ¡Por ahí! ¡Cargando! ¡Vienen! ¡Vamos! Hay que activar el puente Armas aquí ¡Ya vienen! ¡Aquí me despegué! 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 ¡Muerzo a tierra! ¡Tenéis que ver esto! ¡Cuidado! ¡Aquí me despegué! ¡Aquí me despegué! ¡Ahí me despegué! ¡Al refugio! ¡Paso ligero! ¡Todos entrad! ¡Suscríbete al canal! ¡Molotov! Me quedo el rifle de caza. ¡Suscríbete al canal! ¡Armas aquí! ¡Armas aquí! ¡Armas aquí! ¡Armas aquí! ¡Armas! 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 ¡Armas aquí! 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 ¡Armas! 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 ¡Armas aquí! ¡Armas! 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 ¿Cómo Houston? ¡Armas! ¡Armas! Me desangro. Esos perros se van a llevar una sorpresa. Recargando. Ya te lo hemo. ¡Quítadmelo! ¡Quítadmelo! Gracias. No me obligues a dejarte a las monjas. ¡Charger! 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 ¡Vintor! ¡Bume! Espera, deja que te apañe. Cargando. Gracias. Sí, sí, sí. ¡Toma, sí! ¡No, no, no, no! ¡Hostia! Vamos al río a buscar un barco. Bien pensado. ¡Cuidado! ¡Bolotos! 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 ¡Me darán falta! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Eso duele! ¡Armas aquí! ¡Hunter, atentos a la retaguardia! ¡Eso duele! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Recargando! ¡Witch! ¡Shh! ¡Oigo una witch! ¡La luz! ¡Mirad aquí! ¡Jockey! 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 ¡Charger! ¡Recargando! ¡Vamos, por aquí! Tranqui, Bill, no te mees encima. ¡Esos perros se van a llevar una sorpresa! ¡Atención! ¿Vas a parar o qué? ¡Esloven! ¡Revienen! ¡Ven! ¡Cuando al lado! ¡Quiero apoyo! ¡Atención! ¡No! 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 ¡years! ¡No! ¡Nos! ¡No! 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 ¡Adiós! 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 ¡Munición! ¡Recarga! ¡Me atacando! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Granada! ¡Cuidado! Estamos al descubierto. ¡Fijaos! ¡Recargando! ¡Cuidado! ¡Por aquí se llega el río! ¡Falta poco para salir! ¡Diana! ¡Aquí hay un arma! ¡Recargando! ¡A quien pueda escucharnos! ¡Somos Amanda y John Slater! ¡Tenemos una barca de pesca! ¡Clara y diversa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nosotros vamos a la base militar! ¡Río arriba! ¡Podemos recogernos en diez minutos! ¡Armaos para el viaje y emisad cuando acabéis! ¡Venid por nosotros! ¡Estamos listos! ¡Generian! ¡Allá vamos! ¡Despejadme a la zona! ¡Que no quiero que la buena voluntad nos lleve a la tumba! ¡Ya viene un barco! ¡Solo hay que resistir! ¡Ya vienen! ¡Generian! 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 ¡A los dos por aquí! ¡Generian! ¡Va desde aquí! ¡Generian! ¡Aquí ande! ¡Mira cargando! ¡Mira cargando! ¡Esboque! ¡No! ¡Recarga! ¡Fuerzo a tierra! ¡Lenta! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Es ángulo! ¡Fuerzo a tierra! ¡Va a la puerta! ¡Va a la puerta! ¡No! ¡Clargando! ¡Oh! Esperad. Deja que te aparezca. ¡Adi! ¡Adi! ¡Hit her! ¡Alerta! ¡Recarga! ¡Cáncer! Aquí tienes este. ¡Chucky! ¡Adi! 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 ¡Bien! Llegó el barco. ¡Vamos! ¡Adi! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!